Dos, un, dos, tres No estoy tan bien, no estoy tan bien ¿Cómo dice que no oigo? No estoy tan bien ¡Vámonos! Y son el mismo destino, son la misma verdad Los dos lados del camino, donde me llevan mi problema Es que siempre espero el tren, pero cuando pasa ya no lo quiero coger Y ni me lleva, ni me deja detrás A ver, todos juntos Y la espera, la máxima idiotez Las ventajas tienden a desaparecer Y nunca gano, pero no dejo de perder ¿Cómo dice? No estoy tan bien No estoy tan bien No estoy tan bien Y son el mismo destino, son la misma verdad Los dos lados del camino, donde me llevarán Al más veroso, infinito, a la más dura verdad Tú y yo no somos distintos Pero eso, ¿qué más da nada? ¿Qué más da nada? Y el mosquito de la cáscara de nuez Ya no viaja solo Las penas van con él Pero sabe el doble Y aún tiene que llover Y la raya, que no para de crecer Es la del principio La última la vez Y la dejas O te dejas convencer Son el mismo destino, son la misma verdad Los dos lados del camino, donde me llevarán Al más veroso, infinito, a la más dura verdad Tú y yo no somos distintos, donde me llevarán ¡Vamos! Son el mismo destino, son la misma verdad Los dos lados del camino, donde me llevarán Al más veroso, infinito, a la más dura verdad Tú y yo no somos distintos, que es la realidad ¡Hola Madrid! Esa es la realidad Y esa es la que se ha de ser, será Lo dice a la primera que te queda escrito Tú lo escuchas cuando quiera Aunque siendo así, lo mejor es no saber ¿No? ¿Por qué? No sé Se que intenta estar Buscando primavera En un rinconcito Donde no llegue cualquiera Ya y espérame Que yo ya llegaré Y mira Ya llegaré Y esa es la realidad Y esa es la realidad Y esa es la realidad Ella viene de amigos Y esa es la realidad ¡Chau!